Usted puede ingresar a través de estas redes sociales, pero nosotros de inmediato hacemos ingresar a quien va a estar acompañándonos en parte de la mañana del día de hoy, a la diputada Tania Díaz. ¿Cómo está, diputada? Gracias por estar con nosotros. El estado de emergencia económica, todo eso lo vamos a estar conversando más adelante a la vuelta, por supuesto, con la participación del pueblo, las inquietudes del pueblo venezolano, las preguntas que haga a través de las redes sociales, arroba btb canal 8, arroba btb el desayuno en la etiqueta del día de hoy, que hay que seguirla posicionando desde el día de ayer. Chavista sin guabineo y aparte la posición de una mujer como Tania Díaz, de una dirigente social, sobre las agresiones a esta funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana y todas las agresiones violencias. También la ley de comunicaciones que está en boga, ¿qué se va a decir hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, aquí está la diputada del bloque parlamentario de la patria, Tania Díaz, para analizarlo. Participe por las redes sociales y ya volvemos con más. Miren la portada del diario ABC de España el día de ayer. En portada, bueno, yo creo que no hay un periódico de Venezuela que saque una foto tan buena como esta. En portada, no hay periódico de Venezuela que saque una foto mía en portada. Está prohibido. En ABC es permanente. Yo creo que yo me lanzo a las elecciones del 26 de junio en España y barro, gano. Porque me sacan en la televisión, en la prensa. Es una cosa, es una obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión. ¿Ustedes vieron obsesión fatal? Es una obsesión fatal que tienen las oligarquías y el fascismo español, miren. Dice, Estados Unidos, vaticina que Maduro no acabará su mandato. El presidente venezolano, cada vez con menos apoyos dentro del régimen, toma medidas a la desesperada para retener el poder. A, B, C. Lunes, 16. Y bueno, usted abre, ábrese, y ahí encuentra cualquier cantidad de cosas. No sé cuántas cosas podría encontrar. Aquí los tengo. Usted abre, A, B, C, y encuentra. Aquí está. A, B, C. A, B, C. El New York Times dedica su editorial al maniático e incapaz Maduro y sus delirios de conspiraciones. Y lo acompañan de una foto donde aparezco yo como un maniático y un loco. Es parte de las manipulaciones, inclusive la gráfica, ¿no? ABC. ABC de España. Maduro ordena asaltar empresas que hayan parado su producción. Asaltar. Claro. El pueblo venezolano puede sacar sus conclusiones de todas estas campañas. Son brutales. Ahora, es difícil nosotros defendernos en España. ¿Verdad? Porque también es brutal la avalancha de ataques por radio, prensa, televisión. Todos los días. Algún interés tienen, ¿verdad? Esto fue en la rueda de prensa ofrecida hace dos días y de forma histórica. Inédita en la política venezolana y latinoamericana porque no solamente fueron los medios nacionales e internacionales allí en el Salón Ayacucho de Miraflores, sino a través de banda ancha, a través de la tecnología y las redes sociales en cada embajada y en cada consulado de Venezuela. A nivel mundial, en todo el hemisferio, en los cinco continentes, estuvieron periodistas, personalidades, intelectuales para interactuar con el jefe de Estado. Para analizar esos ataques tenemos a la diputada, ya la hubieron presentado, Tania Díaz, aparte de periodista responsable, minuciosa en lo que es la revisión de los ataques mediáticos contra Venezuela. Yo soy de la diputada y nos gustaría que hiciera ese análisis porque el presidente decía que es difícil defendernos en España, pero también es difícil defendernos en cualquier hemisferio y en cualquier país cuando los ataques son tan certeros, tan viles y tan continuos. Pero, ¿cuál es la estrategia para vencer ese ser mediático? Bueno, lo primero es dejar claro de qué se trata. Es una estrategia de guerra. Es el uso de la desinformación y de la propaganda sucia como arma de guerra. Es decir, forma parte de todo el entramado de agresiones que en este momento se están desarrollando contra Venezuela. Se dice que en una situación de guerra la primera víctima es la verdad. Y nosotros estamos mirando aquí como esta construcción permanente de mentiras, el montaje de escenarios para divulgar la mentira, para desacreditar y deshonrar al gobierno venezolano, bueno, es parte de la estrategia que tiene la derecha en combinación, en complicidad con actores externos que atentan contra los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto contra los intereses de todos nosotros y de todas nosotras, forma parte de esa estrategia para instalar, como bien lo denunció el presidente Nicolás Maduro, una situación de violencia, una situación de guerra civil en Venezuela que le permita a las transnacionales, que le permita a los amos mundiales de la guerra, del petróleo y de las comunicaciones y de la finanza, pues apoderarse de las riquezas estratégicas que tiene Venezuela. En eso está la oposición. Nosotros ya conocemos esa manera de actuar, ese modus operandi, porque lo vimos el 11 de abril. El 11 de abril se desvió una manifestación, ¿verdad? Se colocan francotiradores que ya se descubrió, se develó, quién los pagó, quién los instaló allí, quién después los perdonó y los dejó salir para que se escaparan, para que asesinaran a civiles manifestantes y después se acusa al gobierno del entonces comandante Hugo Chávez de ese hecho y eso detonó el golpe contra el presidente Hugo Chávez. Es exactamente el mismo esquema el que se pretende reeditar ahora, lo vimos el día de ayer. El mismo esquema, una manifestación, sus convocantes aparecen en un primer momento, declaran a los medios de comunicación y se desaparecen y luego dejan a los, a quienes tienen como el rol que tienen en ese momento es el desatar la violencia, los dejan a sus huestes para que actúen. ¿Cómo jugó la prensa nacional e internacional ayer durante esa movilización, esa manifestación? Bueno, el problema es que los medios de comunicación son empresas, no son simples mediadores, no son lo que deberían ser mediadores sociales, sino que obedecen a intereses económicos específicos, son lo que está detrás de los medios, son los patrocinantes, son los dueños de los medios, con la globalización se han ido articulando monopolios, consorcios internacionales que apoyan políticamente y con intereses del modelo político-económico que desarrollan a determinados medios de comunicación y bueno, allí se nota claramente cuál es la distribución, cuál es el rol que tienen unos medios y cuáles tienen otros. Volvemos al 11 de abril, que fue lo que dijo un alto oficial confabulado en la televisión, gracias a medios de comunicación, gracias a RCTV, gracias a Televen, le dio las gracias a los medios de comunicación porque les permitieron hacer el golpe sin disparar una bala, decían ellos en ese momento, aunque sí dispararon una bala. Entonces, esa es una parte de lo que tenemos que ver, ¿no? Cómo, y ahora cuando hablemos del tema jurídico del trabajo de la Asamblea Nacional, lo vamos a desarrollar, cómo la oposición viene armando un expediente sucio, un expediente basado en mentiras, un expediente basado en puestas en escenas, ¿verdad? Que después a través de la divulgación en esos medios se convierten en una, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Armando un expediente para desacreditar y para desmontar al Estado venezolano. Lo que está buscando es que el Estado-Nación que nosotros tenemos, es decir, esos cinco poderes que ahorita interactúan, que tienen como misión proteger al ciudadano, desaparezcan. Por eso que el presidente hablaba, del caso de Libia y del caso de Irak y de Siria, ¿no? Porque eran países, Libia era el país más desarrollado de África. Era el país con el mayor nivel de educación, había logrado un nivel de desarrollo tecnológico para conseguir agua y todas estas cosas que son difíciles en esa geografía. Y bueno, porque tenía petróleo, porque el gobierno de Gaddafi no estaba alineado con esta geopolítica que pretenden imponer por la fuerza esos factores ahora, bueno, le desarrollan una campaña de guerra sucia, motivan una situación de conflicto, intervienen fuerzas extranjeras y arrasan con el país. Destruyen a las instituciones, desplazan a la población y esas transnacionales llegan a los recursos estratégicos sin que nadie le diga nada, me explico, por la vía libre. Ahora, diputada, el hecho, usted está haciendo también como una comparación del año 2002 de lo que está ocurriendo ahora. El país no es el mismo, el pueblo no es el mismo, los medios de comunicación no son los mismos y tampoco el tema económico es el mismo. ¿Cómo? ¿Qué mensaje se le da? Los actores políticos son la misma acción democrática, el mismo CUP, el mismo Primero Justicia, ahora se llaman MUT, en aquel momento se llamaba Coordinadora Democrática, pero son los mismos. Fíjate que en el año 2002, después del golpe militar, el tema del referéndum fue igual que ahora, una excusa para propiciar acciones de calle. En aquel entonces, Leopoldo López, ¿verdad? Este hizo y le hizo creer a buena parte de la población, que a través de la figura del referéndum consultivo que existe en la Constitución, pero para consultar temas de interés, no para revocar el mandato del presidente, que a través de un referéndum consultivo se podía derrocar a Chávez. Y montó toda una estrategia publicitaria en la cual la oposición además se victimiza, porque todo esto tiene mucho de dramático, saben ustedes, ¿no? No solamente es el elemento informativo, sino que sí, pero se utilizan elementos del drama, del drama... Para victimizarse. Para victimizarse, ponen elementos, ponen personas en escena, lo que van a decir, lo que van a hacer. Nosotros lo vemos mucho con la actuación de las esposas de estos políticos presos que buscan muy bien el momento, la vestimenta, todo como lo van a hacer para tener esa fotografía que le permite desplegar por el mundo esa campaña. Eso fue lo que no lograron ayer. Porque ayer actuaron las fuerzas políticas, actuó el presidente Nicolás Maduro con esa rueda de prensa que a mi juicio clarificó, y de verdad yo quiero públicamente felicitar al ministro Luis Marcano y felicitar a la canciller Delsi Rodríguez, porque lograron con esa estrategia, esa conexión, esa interconexión, romper en cierta medida el cerco mediático que tiene sobre el país. Y todos esos elementos actuaron para que el propósito que tenían ayer, que era el detonar la violencia, volvemos al 14 de abril del año 2013, volvemos al 12 de febrero del año 2014, acciones, ¿verdad? Muertes provocadas, deliberadamente, seleccionadas, asesinatos selectivos que detonan la violencia después, por mucho tiempo en el país. Diputado, hoy revisamos medios de comunicación privados y se habla de represión, se habla de gas lagrimógenos, de que no se le permitió que la marcha llegara hasta el Consejo Nacional Electoral y ya se ha explicado que no tenía ningún tipo de permiso. Usted habla de episodios anteriores, históricos, en estos últimos 17 años, que todos sabemos cómo terminaron, pero ¿qué hay que hacer ahora para frenar? Porque dicen que las acciones de calle van a continuar, que no van a cesar hasta que el referéndum revocatorio, independientemente de ella se haya dicho, que hay un cronograma, que hay que respetar, que está la Constitución y las leyes, ellos van a continuar en las calles. ¿Cómo frenarlos? ¿Cómo contenerlos? Bueno, y ahí volvemos a la pregunta que me hacía ella, el tema de la verdad. O sea, ayer nosotros no vimos acciones, no tienen la fotografía de funcionarios policiales en acciones de represión, no la tuvieron ayer. En los casos de que eso ocurrió aquí durante todo el periodo de las Guarimbas, que fueron varios meses, esos funcionarios están en prisión. Están juzgados y en prisión. No lo pudieron hacer ayer, pero lo que nosotros sí vimos actuando otra vez, y quienes tienen un poquito más de edad se acuerdan, fue a los cabilleros de Acción Democrática. Porque esos que atacaron a esa muchacha de la Policía Nacional Bolivariana, que yo quiero decir aquí, los Policías Nacionales Bolivariana son parte de la juventud venezolana, ellos van a la universidad, 22 años tienen la muchacha. La universidad donde se forman. O sea, es un muchacho, un joven venezolano, igual que cualquiera de los otros, y nos duele igual que cualquiera de los otros. Lo que vimos actuando allí fue a los cabilleros de Acción Democrática. Pueden buscar en los archivos y lo van a ver de nuevo. Entonces, ¿cómo vencerlo? Venciendo en primer lugar esa primera víctima, que es la verdad. Mira, yo estoy segura que las mamás y los papás que vean esas imágenes y que hayan leído el día de ayer, yo lo vi con mucho detenimiento y con mucho dolor, algunas expresiones de la juventud sobre esa muchacha. Los descalificativos, las groserías, el desprecio, la discriminación por clase social, racial. O sea, los epítetos, los calificativos. Yo no lo podía creer que había muchachos de nuestra juventud que después tú ves los perfiles y son profesionales, son diseñadores, son tal cosa, y los ves destilando tanto odio y tanto desprecio por uno como ellos. Que es un muchacho que se crió aquí, que igual toma café en la mañana, me explico, que va a la universidad, que come allá acá en diciembre. ¿Cómo es que tú te vas a expresar así de uno, de un similar? Y yo creo que la gente de la oposición o sea, el elector de la oposición o el elector que, aunque no sea de la oposición, llevó a esos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, hoy se tiene que estar haciendo un llamado a la reflexión. Por eso es que vemos que ellos llaman a calle y las concentraciones son muy pequeñas. Por eso es que vemos que llamaban a cacerolazos y no tienen éxito. Porque el pueblo aquí no quiere esas acciones de violencia. El pueblo quiere que se pongan a trabajar y no que saboteen, que saboteen a las instituciones del Estado, pues no solamente a la presidencia, a las instituciones del Estado para generar una situación de cabo. ¿Han trabajado? Por lo menos dentro de la Asamblea Nacional ¿estos diputados han hecho algo? ¿Han trabajado? Mira, han trabajado con un propósito que yo quiero explicarles con detalle, porque yo tengo aquí la ley que el Congreso norteamericano renovó hace algunos días y después de una visita de diputados y diputadas de la oposición allá al Congreso norteamericano, días después se renovó esa ley que ya había sido aprobada en el año 2014 y allí vemos cómo lo que esa ley norteamericana ¿verdad? usa como justificativos para sancionar y para aplicarle medidas a venezolanos y a instituciones venezolanas. Está casi que cantado en las actividades que ha desarrollado la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llama la ley? ¿Qué quiero decir? Volvemos al teatro de operaciones. Tienen que montar dentro de la Asamblea Nacional acuerdos, supuestos proyectos de ley, situaciones que le den la excusa a Estados Unidos para entonces aplicar esta medida, bueno, que es injerencista, que es irracional, que está avanzada en mentiras, pero que conlleva acciones contra venezolanos y contra instituciones del Estado venezolano en los poderes. Esa ley la vamos a profundizar más adelante, tenemos que hacer una pausa y por supuesto llevar minuciosamente en detalle de qué se trata y además cómo se ha vinculado esto a la realidad nacional. Vamos a una pausa, Barra. Claro, y también los diputados de oposición, ¿qué rol jugaron el día de ayer? Es importante decir cómo estaban encabezando, si tuvieron algún llamado a la mesura, eso lo vamos a analizar con la diputada Tania Díaz. Recuerden las redes sociales, chavistas sin guabineo, la etiqueta, participe, recuerden lo que ocurrió el día de ayer y aparte de las propuestas, cómo hacer para frenar a estos demonios que se desataron pidiendo un referéndum revocatorio sin esperar los laxos establecidos en la ley, arroba bechacombtv, arroba cartaya btv, todos a través de arroba btv canal 8. Ya venimos. Estaban de Bogotá, Madrid, Miami. Lo que ha sido la campaña en los primeros cuatro meses de este año. Los temas. Aquí está cambio de gobierno, crisis económica, inseguridad, violencia, presos políticos, confrontación de poderes, etcétera, etcétera. Noticias negativas de Venezuela en estas tres ciudades, Bogotá, Madrid, Miami, 97%. 97%. 97%. Fíjense ustedes, en estos primeros cuatro meses, en la prensa de estos, de estas ciudades, con la influencia que tienen, Bogotá en toda Colombia, Madrid en toda España, y Miami en el mayamerismo que es grande, va más allá de Miami, han salido mil trescientas quince noticias, mil trescientas quince notas, desde páginas enteras, mil trescientas quince. No hay un país, no hay un tema de ese propio país o de esa ciudad que haya meritado más notas, más notas, más atención que Venezuela. ¿Es eso normal? No. en una campaña para preparar condiciones para una agresión masiva contra nuestra patria. De estas mil trescientas notas. Ahí decía, solo veinticinco hablan de la agenda económico bolivariana y de esas veinticinco solamente dos hacen mención a un tema positivo que fue la inauguración del teleférico de Mérida Mucumbar. Y es decir, mil trescientos quince que solamente dos hablen de cosas positivas que ha hecho la revolución en estos últimos días. Diputada, ¿cómo hacer? En la parte mediática se lo preguntaba para frenarlo. Quizás es difícil por el presidente llamar una reflexión al propio ministro Luis José Marcano, a la propia canciller Delsi Rodríguez para cambiar la estrategia, para que seamos más eficientes a la hora de comunicar y que frenemos a nivel nacional e internacional lo que se dice de Venezuela. Usted como periodista antes que diputada y conocedora de los medios de comunicación ante estos certeros ataques, ante todo este cerco que se le ha hecho a Venezuela, esta dictadura mediática, ¿cuál debe ser esa estrategia? ¿Cómo decir ante el mundo lo que realmente ocurre en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que no lo... que se ha hecho. O sea, si estamos aquí el día de hoy, después de 17 años de asedio constante, es porque hemos hecho el trabajo, ¿no? No es fácil, no se trata, no es una pelea entre iguales, ¿me explico? Es una pelea entre una nación con uno, con un sistema de medios públicos que tiene reciente data, por cierto, la Asamblea Nacional es atenta y ayer lo dijo, el martes lo dijo nuevamente el presidente de la Asamblea Nacional siempre contra el sistema nacional de medios públicos y los medios alternativos, pero no es una pelea de iguales ni es en este momento, por ejemplo, en Venezuela, una pelea de medio contra medio, no es como era en el 2002, que era un... bueno, era este canal contra cinco canales nacionales, era desigual, pero era de canal a canal. Ahorita estamos hablando de un financiamiento externo monstruoso que desarrolla portales web, que desarrolla laboratorios de guerra sucia, que invade las redes, que está comprando, allí yo sí creo que como Estado habría que evaluar cómo hacer para que los espacios publicitarios que venden y que tienen en este momento un protagonismo importante en el despliegue de campañas de guerra sucia tengan algún tipo de revisión, ¿no? Tú ahorita te vas a conectar en tu página Facebook o vas a buscar algo en tu teléfono y te sale una propaganda que no se sabe quién la está emitiendo, pero que incluso señala a dirigentes del chavismo, señala al chavismo como cultura y como cultura política, es decir, es una propaganda de guerra que busca la confrontación, que criminaliza a ciudadanos y eso es el preludio a las acciones violentas, a los linchamientos, a los asesinatos selectivos que ya nosotros lo hemos vivido porque aquí nos asesinaron a Robert Serra, a Eliezer Otaiza y a Ricardo Durán por poner un ejemplo solamente a parte de los líderes populares del chavismo que han asesinado de manera selectiva durante este tiempo. Entonces, en ese sentido sí creo que deberíamos tener una revisión y una reflexión porque cómo puede un Estado defender a sus ciudadanos ante tamaña agresión porque se trata de una agresión, es decir, yo he visto uno donde señalan a ministros como gente que hay que ir a buscar que ya tú sabes lo que te va a pasar cuando cambie esto, en fin, amenazas directas que se despliegan a través de un videoclip y nadie tiene la responsabilidad pero que el trabajo de daño psicológico, político, moral a la sociedad sí lo están haciendo. ¿Quién debería investigar eso? Bueno, los entes del Estado pues, investigarlo y buscarlo. Faltaría aplicar un poco más. Y además también nosotros porque fíjate, yo creo que la estrategia es en conjunto es como la hemos venido haciendo pues, aquí las guerrillas comunicacionales develan cosas como las que estábamos viendo apenas esta mañana también y también es bueno puntualizar allí para que nos pongamos a trabajar en esa materia, ¿no? Hay una comunicación del terror. Es decir, nosotros estamos siendo víctimas ahorita, reciben nuestros hijos, recibimos nosotras imágenes horrendas que no habíamos visto antes en Venezuela, ¿verdad? Ustedes las han recibido en masacres, y cosas que esta mañana se puso a circular una que no era cierta, es una situación que lamentablemente ocurrió en México, no ocurrió en Venezuela, pero se pone a circular casos de supuestamente casos de páginas rojas, de crímenes, de esos de última página, ¿verdad? Como los llamamos nosotros los periodistas, que son deliberadamente exacerbados para generar el terror. acciones de verdad de grupos también despiadadas que se fotografían y se publican. Eso forma parte de la estrategia de propaganda de guerra y busca aterrorizar, busca desmovilizar, es decir, forma parte de la estrategia del terrorismo. Las guarimbas no son sino acciones terroristas, ¿verdad? focalizadas, que desplegó la derecha aquí en determinados puntos de la sociedad venezolana. Esas son estrategias terroristas y estas campañas acompañan a esas estrategias de terror. ¿Con qué fin? Con el fin de aterrorizar, de desmovilizar a las fuerzas políticas de defensa de la patria, pero lo más grave es que buscan acostumbrar a nuestra familia a ese tipo de acciones. Nosotros hace unos años aquí no sabíamos lo que era el pranato y comenzó a publicitarse deliberadamente. Te sacaron de algunas cárceles te sacaron la cultura y la pusieron en la boca de nuestros niños. Por favor, tenemos que hacer una reflexión todos, por eso no solamente el Estado, tenemos que hacerlo todos nosotros los comunicadores, los periodistas, los comunicadores populares, las familias, que vamos a... ¿qué futuro estamos nosotros creando o criando? ¿qué futuro estamos creando aquí? Por eso tiene que hacer una acción en conjunto porque forma parte de esa estrategia de guerra. No las vienen sembrando mientras están conformando ejércitos irregulares porque lo que están formando aquí con esas bandas son ejércitos irregulares para atacar a la población y el propósito es que cuando se ataque a la población eso ya sea una cuestión natural y se le atribuya a la AMPA. Ya estemos acostumbrados. Ya estemos acostumbrados. Diputada, revisando ahora el rol que han jugado los medios de comunicación, ya hace una semana mañana el jefe de estado firmó el decreto de excepción de estado de excepción y una extensión de 60 días del decreto de emergencia económica. Fue rechazado el día martes en la Asamblea Nacional. Tildaron algunos inclusive de Nicolás Carmona Estanga, algunos diputados de oposición de forma descarada pero ante los medios de comunicación se hace ver este decreto de estado de excepción como los que se aplicaron hasta en la Cuarta República. ¿Cuál es la diferencia y qué debe hacer nuestro pueblo frente a este estado de excepción? Te digo algo, fíjate tú que Henry Ramos Ayupo cuando hizo su exposición allí, este, ¿a quién mencionó? A Hugo Chávez. Habló de, comparó esta medida del presidente Nicolás Maduro con las que había ejecutado Hugo Chávez. ¿Por qué no habló de la Cuarta República? ¿Por qué no habló de lo que hicieron los gobiernos de acción democrática? ¿Por qué no hizo ninguna referencia? Mira, ese decreto, aquí hay una ley orgánica de estados de excepción y yo me quiero permitir leer el artículo 7 de la ley orgánica de los estados de excepción porque dice, no podrán ser restringidas de conformidad con lo establecido en el 339 de la Constitución que ustedes leían, los, y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las garantías de los derechos a la vida, no podrán, lo prohíbe nuestra ley orgánica, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección a la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el debido proceso al amparo constitucional y la participación, el sufragio y la información. Vean ustedes, busquen los archivos hemerográficos de lo que ocurrió aquí después de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Se suspendieron todos los derechos, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho al debido proceso, el derecho a la información, ese gobierno, por eso es que el señor ayer no lo pudo decir, ese gobierno mandó censores a los medios de comunicación. En los periódicos, incluido el nacional, salieron con espacios como este en blanco, que el censor mandó a prohibir, eso no ocurre en el gobierno de Nicolás Maduro. De manera comunicacional, el estado de excepción le permite al presidente actuar. De manera comunicacional, ¿cuál es la estrategia que tienen que asumir los medios con este estado de excepción y con la ampliación del decreto de emergencia económica ya para ir cerrando? ¿Cuáles son las verdades de esta ley asumida por el Ejecutivo Nacional? Bueno, mira, la ley le permite al presidente actuar en determinadas materias, pero no ocurre como ocurrió en la Cuarta República que se suspendían de una vez las garantías. Yo creo que hay que apelar a la memoria. El último gobierno de la Cuarta República, Rafael Caldera, suspendió las garantías económicas durante casi todo el periodo y eso implicaba acciones mucho más intervencionistas de las que puede el presidente Nicolás Maduro actuar ahora. ¿Qué es lo que es el estado de excepción? Un decreto de protección a la ciudadanía que establece, por ejemplo, que si hay sabotaje como existe ahorita a la distribución de alimentos, ¿verdad? La gente que ahorita tiene que hacer una cola porque la empresa o hizo el tema de la producción, desvió la producción para empaques de mayor... o saboteó la distribución o como ocurre y la gente que está en las colas lo sabe, se pusieron de acuerdo con las mafias, avisaron a los bachaqueros, mandaron a los malandros para que controlaran la cola y pasaran al consumidor normal de último en la cola mientras las mafias se apoderan para que el estado pueda actuar allí porque estamos hablando de una garantía del derecho como está actuando, como está actuando el estado y como está actuando el poder popular organizado. Yo creo que nosotros vamos a vencer esta batalla como la hemos vencido hasta ahora. Primero, bueno, esto que estamos haciendo aquí, que está haciendo el sistema nacional de medios públicos, que está haciendo el periodismo honesto porque también hay que decirlo, existe, ¿verdad? El periodismo honesto que es el que debe prevalecer en este momento, la función, esa función que nos dice nuestro código de ética, que nos debemos a la verdad y al pueblo, bueno, esa tiene que prevalecer, tiene que hacerse ver ahorita. Y la organización popular, los CLAP, que son la materialización de todo el trabajo de organización que hemos hecho y que va a intervenir directamente allí, va a solventar, eso es represivo, eso es participación popular. Y es el llamado que se le hace. Es el llamado y además va a ser efectivo. Se me quedó por fuera esta ley de, la ley que establece sanciones a venezolanos, se llama Ley de Derechos Humanos, Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela, se me quedó por fuera, pero solamente quiero leerte la última parte, porque la última parte, la sección 6, búsquenla ustedes, aquí hay un portal que se llama contrapunto.com que lo publicó, reporte sobre la radiodifusión, distribución de la información y distribución de tecnología de ilusión. Esto fue el Congreso norteamericano y la renovó después que diputados de la oposición fueron allá a hacerles la cama, a facilitarles el trabajo y dice, a más tardar en 30 días después de la promulgación de esta ley, la autoridad, el Consejo de Radiodifusión de Estados Unidos debe presentar una evaluación meticulosa de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos en materia de información y radiodifusión. Una evaluación de los esfuerzos actuales que en materia de difusión, distribución de información y de tecnología de ilusión en Venezuela ha hecho el gobierno de Estados Unidos y una propuesta para hacerlo. ¿Qué significa ese avión? Esa historia que desmintió ahora la presidencia de Estados Unidos, ese avión que pasó allí forma parte de lo que ya está, es una ley allá para tener, intervenir nuestras señales para hacer lo que están haciendo, desarrollando, pagando por tales web que no se saben de dónde salen, pero que se montan en la campaña de guerra sucia, interfiriendo señales, comprando emisoras de radio en el interior del país, es decir, para montar toda esa estrategia de propaganda de guerra a través de esos medios de comunicación. ¿Cuál es la página? Contrapunto.com Contrapunto, si tiene la traducción de la ley. Ahí pueden buscar toda la información que acaba de decir la diputada, gracias por haber estado con nosotros, tenemos que ir cerrando la entrevista, de verdad, agradecemos la participación, además el desmontaje de los medios de comunicación frente a una situación que lamentablemente vive el país el día de hoy, pero que el llamado es a seguir diciendo de manera oportuna la verdad de lo que ocurre en nuestro país, uniéndose por supuesto a los diferentes medios de comunicación serios, responsables y con ética profesional. Muchísimas gracias a la diputada del bloque parlamentario de la patria. Tania Díaz, usted no se quede simplemente con lo que ni siquiera ve en venezolana de televisión, investigue, revise, no es nada más lo que se hace tendencia en las redes sociales, es noticioso, es verdadero, la responsabilidad de cada quien, de los medios, pero también de los ciudadanos, es verificar cuál es la fuente de la información para saber si es real. Chavista sin guabineo, esa sí es real, esa sí es verdadera y por ahí se está expresando nuestro pueblo a través de las redes sociales, usted puede seguir haciéndolo, ya está el equipo de producción revisando cada uno de sus mensajes. Vamos a la pausa, pero venimos con mucho más acá en el desayuno. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficiente capaz de luchar por sí mismo. Fidel Castro.